Y hola a todos chicos, bienvenidos a una nueva review de un nuevo mod para Minecraft El día de hoy tenemos un mod que se llama The Quackening, así como Pato Que en español yo lo apodé como Los Pato Papus Bueno y como pueden ver, este mod nos va a agregar nuevas entidades En este caso, el mod nos va a agregar una nueva facción que se llama Los Pato Papus Que serían esta facción de acá que como pueden ver está totalmente basada en Los Patos Y bueno, a partir de ahora se van a empezar a generar en el mundo en una nueva estructura que se llama La Pato Base Les recuerdo que este mod agrega 11 nuevas variantes de patos al mod Entre ellas algunos bloques e items que vamos a empezar a ver a lo largo de este video Vamos a armarnos un poquito, voy a armar un poquito de comida Mira, es más, me voy a llevar pollo pues para ofender más a la facción Y bueno, vamos a explorar un poquito esta nueva base, chicos, con un poquito de tranquilidad Porque parece que apenas recién me había acercado y ya provoqué un poquito a la facción Primero estamos viendo que aquí tenemos una de las primeras entidades Que sería el Soldado Razo, que siempre va a venir con este cuchillo Va a venir a pata y va a pegar a Melee Como estamos viendo, tienen muy poquita vida, apenas si tienen 15 de vida Como pueden ver aquí arribita en la esquina Eso sí, por lo que estoy viendo, se generan un montón de Pato Papus Así que hay que tener un poco de cuidado con... Cuidado sobre todo con que se nos junten demasiados enemigos Miren, chicos, acabo de llegar y miren cómo me reciben Así me reciben los Pato Papus Creo que lo único que voy a echar en falta es que no los podemos echar para atrás O sea, les puedo pegar daño ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, chicos! Aquí viene el otro, aquí viene el otro Que es el Pato Hacha ¡Ay, chicos, chicos! Viene muy poderoso, viene muy rápido, ¿no? Chicos, tengo arco, ¿no? Vamos a ver si nos lo podemos bajar a la distancia al Pato con arco Mira, acá también hay otro Pato Papu que es un guardián Que, pues, como pueden ver, es un poco más grande que el resto y tiene una armadura Bueno, chicos, ¿estoy generando demasiados o me lo imaginé? Ok, ¿me puedo defender? Ok, vamos a ver si podemos bajárnoslo A ver, ¿se muere o no se muere? No sé si se va a morir o no A ver, ¡ya, muérete! ¡Ya! ¡Se murió al fin! ¿Qué me dropeó? ¡Nada! ¡Nada! Acá tenemos a los guardianes que yo diría que son los segundos más fáciles de derrotar Porque no son tan poderosos como el tipo que tenía el hacha Y se va uno, se va otro Este se va, este también, este de acá también A ver, gente, por favor, mueras ¡Chicos, un pequeño predicamento, gente! Chicos, los Pato Papu se cayeron junto conmigo Y bueno, aquí tenemos al Pato Papu arquero Que sería este de por acá Puedes parar flechas normales, tiene buena puntería No sé qué más decir acerca de este Pato Papu Más que tengan cuidado Bueno, en orden de dificultad El tercero sería el Armored Dog O como yo lo bauticé El Pato Papu acorazado Que sería este de por acá Que trae un cuchillo Y también viene equipado con un escudo Así que tiene un poquito más de armadura Y por lo tanto es un poquito más difícil vencerlo Aquí estamos un poquito más cerca Estamos en este caso en la base de los Pato Papus Bueno, al principio yo pensé que iban a estar vacíos Pero acá, estos barriles de acá sí tienen cosas Y en este caso tienen pescados Puede haber diferentes variedades Y es que aparentemente los Pato Papus saben cocinar Así que los Bacalows que encontramos por acá Van a estar cocinados Y también vamos a poder encontrar crudos Y bueno, algo importante es que no lo vimos a detalle Pero en todas las Papu bases Se va a aparecer el Comandante de los Papu Patos Que sería el Papu Comandante Que sería este bicho de por acá Bueno, aquí tenemos ahora sí al Comandante de los Pollos De los Patos Vamos a ver qué nos quita Nos quita un corazón completo me parece Y aparte de eso creo que no se ve nada más Que dirigir a los Pato Papus Porque cuando suena la trompeta Es como la orden para atacar, ¿sí? Esta es una de las dos estructuras Que se van a generar en el mundo con este mod Porque la segunda es esta estructura de por acá El Gran Salón de los Pato Papus Bueno, aquí venimos a la estructura Aquí tendríamos más Pato Papus Que ya habíamos visto Y bueno, como pueden ver Esta estructura no es nada del otro mundo Porque como pueden ver Lo único que hay en esta zona Es madera O sea, es todo lo que pueden conseguir En esta zona Bueno, aparte de un poco de bloques de trigo Bueno, en esta estructura Vamos a conseguir este nuevo bloque Que es la Estatua del Pato Que es este ítem de por acá Me parece que no tiene crafteo Vamos a encontrar esta otra estatua Que va a estar en la entrada Que es la Gran Estatua de Body del Pato Que sería esta de por acá Ah, oigan, me tapa toda la pantalla Pero bueno Aparentemente la Estatua Gigante Son tres partes Son los pies Que serían esta de por acá Entonces bueno, acá arriba Colocaríamos el torso Que sería este de por acá El último se supone Que iría a la cabeza Que iría como en esta posición Y así me quedó Expectativa Realidad Entre los nuevos objetos Que tendremos Gracias a este mod Tenemos estos diferentes Totems Tenemos el Totem número uno Que se craftea Con siete plumas de pato Un cráneo de esqueleto Y una valla de roble Y con esto Tendríamos este Totem de por acá Luego tendremos el segundo Que se craftea Con el anterior Y un Dragón Down Este ítem por acá Luego les explico Cómo se obtiene Pero bueno El caso es que Es otra variante de pato Por último tendríamos El Totem final Que en esta es un Rex Down Que también es otro ítem Que se obtiene De un Rex Dog Que después lo vamos a ver Y con esto Tendríamos el último Totem El efecto que tienen Estos Totems Como pueden ver Cuando lo plantamos En el piso Nos dan una especie De efecto O partículas Es que básicamente Reducen el efecto de Raid Entonces bueno Si quieren jugar Hacer Raids Pues no les va a servir Demasiado Por último En los objetos crafteables De nivel 1 Que se pueden hacer Prácticamente al inicio O con cualquier pato Tenemos la cabeza O el gorro de pato Que se craftea Con 8 plumas de pato Y pues sería Este gorrito De por acá Bueno Está medio bugueada La imagen Como ya pudieron ver Así que bueno Creo que lo único Que restaría por hacer Sería colocarla En un marquito No sé Podría funcionar A forma de trofeo Porque aparentemente Tampoco es como que Se vea muy bien Cuando te la colocas Esto es de las cosas Malas del mod Y como pueden ver En ese momento Está pasando algo Y es que Después de derrotar A los patopapus O cuando tengas Una gran racha De patopapus muertos Van a empezar A invadirte Raids de patopapus Como pueden ver Arriba me aparece Esa barrita de raid Por lo que estuve Leyendo en la página Las oleadas Pueden llegar Entre el nivel 1 Y pueden llegar Hasta el nivel 8 Mientras mayor sea El nivel de las raids Pues más difícil Va a ser Y van a empezar A salir otras variantes De patopapus Que en breve Vamos a mostrar Spawns Así que bueno Vamos a probar Una raid de nivel 2 Que sería esto de por acá Se compone De estos patitos De por acá Que son patitos saqueros Tenemos un comandante Un acorazado En las raids de nivel 2 Va a aparecer Este nuevo patopapu Que es el raptor pato Bueno se supone Que el raptor Es más rápido Que todos los demás Así que vamos a ver Que nos hace Nos pega Full hierro Estamos Medio corazón Y me parece Que es todo lo que hace Y pues como pueden ver Es bastante sencillo De vencer Esta raid de por acá Sería esta Y como pueden ver Pues van a incluir Las criaturas normales Van a incluir Obviamente A los raptors Que son los patos de acá Y en este raid Va a venir Este nuevo tipo de pato Que es el papopato balista Que es una variante Del patopapu arquero Pero en este caso Tendrá una ballesta Por lo tanto Va a disparar Un poquito más despacio Solo un poquito Como pueden ver Se dispara muy rápido Lo más importante Es que este tipo Nos va a hacer Un montón de daño Vamos a ver ahora La raid de nivel 4 Que sería esta de por acá Como pueden ver Conforme vamos a avanzar Nos salen criaturas más poderosas Y en este caso Nos sale El papopato weaver Que es esta cosita Voladera por acá Como pueden ver Baja Y si quita bastante vida Oye tengan cuidado Con esto chicos Parece que no hacen nada Pero realmente Son muy peligrosos Yo estoy con full netherite Y de todos modos Se me hicieron peligrosos Ahora imagínense ustedes Que irían probablemente Con full hierro Vamos a continuar Con la siguiente raid Que es la de nivel 5 Que sería Esta papu raid De por acá Parece que en esta raid Salieron más que los normales Nada más que decir Ah el papu hacha El papu hacha Man Estoy full netherite Full netherite Todo lo que me quita Pero vamos a pasar Con la raid De nivel 6 Que sería esta De por acá Vamos a ver La siguiente Chicos La siguiente Es la que le tengo fe La de nivel 7 Eh Chicos Chicos No puede ser Chicos De por alguna razón Se acaba de Spawnear El papusaurio rex Chicos No puedo creerlo Aunque con este Este si me guanchotea Pero parece que el papu rex Es bastante complicado De matar Ya que tiene tan solo 300 de vida Contra el pato papu rex Uy uy Media vida Chicos Media vida Ok miren Vamos a sacar esto Vamos a sacar un yunque Porque si no Esto va a tardar Todo el día Ok Otro más Otro más Ok Uno más Ok Se murió Chicos Acabamos de matar Al papusaurio rex Y nos soltó Estos materiales Que serían La escala De rex Y también tenemos El rex down Que como ya vieron Estos son materiales Que nos pueden servir Para los crafteos Del juego Así que vamos a pasar A la raid De nivel 7 Que sería Esta de por acá Que nos invoca Todo esto Nos pone música De jefe O música de raid En este caso Ok Con filo 5 Y con fuerza Debe ser más fácil ¿No? Ok Si fuerza 2 Me los bajo De un golpe Ok Me los bajo De un golpe Con fuerza 2 A los normales A los guardias Me los bajo De 3 golpes O de 2 Vamos a por la reta guardia Chicos A por la reta guardia Bien Se mueren todos estos Chicos Me acaban de sacar otro No puede ser Bueno parece que Después de matar Cada cierto X cantidad Vuelve a aparecer el rex Así que vamos a matarlo En creativo Porque ya me dio pereza Vamos a pasar Al siguiente Que es la última raid De este mod Que es la raid De nivel 8 Y bueno Vamos a ver Que nos expone Bueno aquí tenemos La papu raid De nivel 8 Aparentemente No hay mucha diferencia Entre la anterior Y esta El pato Papu gacha No deja eh Bien Ya está Ya después de sacar El pato papu gacha Ya es más fácil Los demás Bueno vamos a terminar Bueno vamos a terminar Esto chicos Con los últimos Dos jefes Que van a aparecer En las raids De alto nivel Bueno el primero Es este De por acá Que es el Dragon Duke Parece que O sea como que me sube Y después se va a volar ¿No? Ok vamos a tener Un poquito de precaución Con este Parece que con flechas Le podemos hacer daño Parece que te tira fuego Ok vamos a ver Ok cuanto te suba Tienes que bajarte Si no se buquea Ok vamos a terminar De matarlo en creativo Porque si no Iba a durar otra media hora En el juego Ok se muere Y como pueden ver El papu dragón Nos va a dropear Un nuevo item El dragón scale O la escama de dragón Me parece Va a dropearnos También Dragon crow Que son pues las garras Y también dragon dawn Que es lo que ya nos dropeaba El señor El dragoncito pequeño Y bueno chicos Ya para terminar Con los mobs Que agrega este mob Tendremos El quakinator O lo que yo llamo El patopapu terminator Que sería Este bicho De por acá Que tiene las texturas Buggeadas Y me parece que es Por el optifan chicos Sinceramente Pero bueno Y bueno vamos a ver Al patopapu terminator A ver que es lo que hace Se supone que nos debe De disparar patos pequeños Así que vamos a ver Uy ven Quita bastante vida eh Me parece que me dio Ok iba a disparar algo Ah miren chicos Eso es lo que dispara Dispara a los pollitos De acá Que serían básicamente Unas bombas Que cuando se acercan a ti Explotan Ok vamos a seguir Quitando la vida Nos baja un montón Bueno como pueden ver Pega a melee Nos dispara de lejitos Con fuego Nos pone minas Que de hecho También los podemos Pegar y no explotan Bueno a ver El patopapu terminator El patopapu terminator Parece que es un poquito Más fácil de vencer Que el anterior Y eso que el anterior Era difícil Bueno parece que está A cuatro espadazos más O algo así Ok Es una verdadera batalla jefe Ok una Dos Tres Y último Ok chicos Lo hemos vencido Y nos dan El último Logro Que se llama El Quack No More Y bueno Básicamente Eso sería lo que hace El tropeo De este mob Es el Mechanical Scraft Que nos va a servir Para hacer las armas De este mod Que las vamos a ver Rápidamente Por último Para terminar con la review Hay dos nuevas armas Que nos agrega este mod La primera es el arco Del Weaver Que se craftea Con un arco normal Con dos Garras de dragón Que se obtienen Menciendo al dragón Y con tres Escamas de dragón Que de igual forma Se obtienen con el dragón Sería este arquito De por acá Y como pueden ver Dispara flechas de fuego De hecho no tengo Ni una sola flecha En el inventario Así que literalmente No más se usa Tiene un pequeño enfriamiento Antes de que lo podamos usar De regreso Así que pues bueno Tengan cuidado con eso Tenemos el arma Del Rex Blade Esto se craftea Con cuatro escamas de Rex Y con dos talones de Rex Que bueno Esto también sale Del Paposaurio Rex Que venga uno Por favor Que venga uno A ver Como pueden ver Quitamos de 10 en 10 Ay que si quitamos un montón Chicos eh Quitamos de 10 en 10 Y no está encantada Voy a ver si se puede encantar Ok por último Vamos a tratar de encantarla A ver Que pasa Colocamos un yunque Colocamos la nueva espada Le ponemos Irrumpibilidad Le ponemos Filo 5 Y le ponemos El encantamiento De reparación Ok le quitamos 22 chicos 24 de vida Quitamos 24 de vida Quitamos Bueno en el apartado De las armas También tendríamos Tenemos este por acá Que es la capa Del pato Esta capita De por acá Se craftea Con A ver si me deja Se craftea Con Dragon Crow Dragon Dawn Y Dragon Scale Y básicamente Esta capita Que funciona A modo de pechera No se ha caído De la lenta En este caso Se me queda Como un poquito Buggeado Pero se supone Que se debería Ver como una capa Y por último Chicos Tenemos El arma Definitiva Que se llama La plasma Blade Que es esta nueva Arma Que nos dice La extracción Que está hecho De electricidad Y de metal Esto se va a craftear Con los Con la basura Con los mecanismos Que nos dropea El pato Terminator Con un poquito De pararrayos Cobre Y un poco De netherite Bueno básicamente Esta nueva arma Va a quitar La cantidad De A ver Vamos a ver Con ese pato Papu Uy le quita Le quita Truinos Esta como Medio buggeado Esto de pará Mira acá le pego Y le quito Le quito la vida De una Esta Yo creo que Esta bien hecha Y pues bueno chicos Yo voy dejando Este video Por aquí Ya saben que Todos los enlaces Van a estar De abajo En la descripción De este video Aquí en la pantalla En este momento Van a aparecer Los miembros Del canal Que cada día Se incrementan más Ya saben que Si quieren aparecer En esta parte De mis videos Pueden volverse Miembros del canal A través Del enlace Que tendrán De abajo En la descripción De este video Y bueno Les agradezco a todos Por ver este video Pongan de abajo En los comentarios Que les ha parecido Acaso les ha parecido Un buen mod Acaso les parece Una reverenda basura Acaso no te importa Bueno pues deja tu opinión De abajo En los comentarios Y nos veremos En la próxima Con más Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!